Amor Tranquila, no te voy a molestar Y si eres tan echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente, dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo bulevar No temas, no hay cuidado No te culpo haber pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Serás la gata bajo la lluvia Y me aullarás por mí Amor No sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido Hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café Ya esté tu amor Y si no vuelvo a verte Ojalá Ojalá que tengas suerte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuyo Serás la gata bajo la lluvia Y me aullarás por mí Hola Y ya no seré tuyo Ay Gracias por ver el video.